Buenas, hoy septiembre 19 del año 2016 las personas que quieren que votemos los colombianos por el no en el plebiscito argumentan que los seguidores del si nos vamos a arrodillar ante la guerrilla de las FARC y no sólo los las personas que vamos a votar sino el gobierno del presidente santos quien nos llevó a esta situación pero realmente los que vamos a votar por el si lo vamos a hacer por unas razones realmente inversas a lo que van a lo que están haciendo los seguidores del no la guerrilla de las FARC obviamente desde el año 64 que fue un grupo de liberales campesinos liberales que conformaron este grupo después de este famoso ataque de marquetalia por parte del estado que fueron a este caserío a darle plomo a todos estos campesinos y los sobrevivientes en mayo de ese año del 64 conformaron el grupo de las FARC estos campesinos obviamente habían tomado posesión de algunas tierras porque en esa época pues en época de la violencia muchos campesinos habían sido desplazados ya en la época anterior al presidente Uribe ex presidente Uribe la guerrilla de las FARC había llegado a ser tan poderosa como para tener 20 mil hombres y el propósito desde el comienzo y aún en esa época anterior a Uribe y posterior a Uribe era la de tomarse el poder en Colombia por las armas realmente en este momento nadie se le está arrodillando a la guerrilla ni el ejército ni el estado al contrario la guerrilla de las FARC se dio cuenta que tras tantos años de lucha de tratar de igualar o superar al ejército en armamento en entrenamiento en capacidad bélica en el ingreso de nueva tecnología a conformar su forma de pelear ellos llegaron a la conclusión de que en ningún momento podían siquiera llegarle a los tobillos a la capacidad bélica de nuestro ejército y más bien al ver que por las armas no podían tomar el poder en Colombia optaron por buscar esto a través de la política muchos argumentan que si permitimos que la guerrilla de las FARC se lance como grupo político pues con toda esa plata que tiene enterradas en las huacas en Colombia y en el exterior pues fácilmente van a llegar a la presidencia lo mismo digo yo de todos los políticos y grupos políticos que en los últimos 50 años muchos de ellos se han robado las elecciones y usando el billete han llegado a ser alcaldes gobernadores senadores congresistas y presidentes de la república realmente ahora el problema es que al haber tantos grupos políticos vamos a ser nosotros los votantes los electores quienes vamos a tener que decidir sobre quién realmente es el político más honesto y quién es el político que realmente en el futuro cuando sea elegido va a ayudar al pueblo va a sacar ideas que van a beneficiar a las poblaciones a los campesinos a toda esta gente pobre que habitan las ciudades más grandes de nuestro país así que en ningún momento los que vamos a votar por él si nos vamos a arrodillar ante nadie al contrario la guerrilla de las FARC aceptó desde que inició las negociaciones en la habana del 2012 hasta ahora este año 2016 que en colombia el monopolio de la fuerza y el monopolio de las armas la tiene solamente el ejército de nuestro país quien a pesar de su poderío bélico en ningún momento se ha inmiscuido en las labores de los políticos en las labores del presidente de la república y en los pasados 50 años han habido más de una situación en la cual el mismo pueblo veía con buenos ojos que de pronto el ejército se apoderará del poder del estado y nunca lo hizo ni siquiera en las peores situaciones de mayores crisis que ha tenido nuestro país y ahora menos pero quedó demostrado con esta a este acuerdo en cuba que tanto la guerrilla de las FARC como muchos grupos revolucionarios en colombia ya saben que el monopolio de las armas la tiene el ejército y que para llegar al poder no va a ser con el uso de las armas por eso van a entregar estas armas o la mayoría de ellas para los incrédulos que dicen que esto es imposible ahora después de que se acaba el plebiscito el 2 de octubre en 180 días ellos van a entregar sus armas a las naciones unidas y quienes vamos a votar por el sí estamos votando porque no solamente el monopolio de las armas en colombia lo tenga el ejército sino porque ni las FARC ni ningún otro grupo revolucionario piense que puede llegar al poder en colombia por medio de las armas por medio de la violencia aquí en medellín yo estampo camisetas de moda publicidad para negocios con estampado pequeño grande atrás gorras mux overoles celular whatsapp 3 14 6 25 9 904 correo electrónico santiago punto gutiérrez b arroba hotmail.com de una feliz noche perfecta